Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos después de este paréntesis vacacional de la Semana Santa. Yo tengo el gusto de poder presentaros a Puerto, como veis aquí, María del Puerto Morales, es una joven y brillante investigadora que está en el Instituto Nacional de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Empezó su trayectoria estudiando químicas en Salamanca y luego fue captada por Madrid como centro atractor y hizo su tesis doctoral ya en este instituto, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, con el profesor Serna, a raíz de lo cual luego hizo una estancia postdoctoral en el Reino Unido durante dos años y medio y después de esto, como tantos otros, ha podido volver y ganó en el año 2000 una plaza ya permanente en el Instituto y bueno, pues ha seguido promocionando y seguirá promocionando de aquí al futuro a muy buen seguro. Y hoy nos va a contar un poco de todo esto, de las partículas magnéticas y cómo usar estas propiedades del magnetismo para mejorar la salud y para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Así que cuando quieras, muchas gracias por estar aquí y encantados de acogerte. Muchas gracias a ti por invitarme, es la primera vez que vengo a la Escuela de Ingenieros y es un honor para mí presentaros lo último que hemos estado haciendo. Llevamos 15 años trabajando en la síntesis de nanopartículas magnéticas y principalmente para aplicaciones biomédicas. Antes trabajábamos en la síntesis de nanopartículas pero no magnéticas, podían ser para pigmentos, óxidos de hierro también pero no magnéticos, óxido de silicio, óxido de titanio. Nuestra expertise en el grupo es crecimiento cristalino realmente. Lo que pasa es que en los últimos años el dinero lo hemos conseguido para hacer nanopartículas magnéticas para aplicaciones biomédicas y os voy a presentar un poquito de lo último realmente que hemos hecho. No os voy a decir nada del CSIC, trabajo en esta institución que es la institución pública dedicada a la ciencia más grande de España. Ya sabéis que tiene muchos institutos, todos alrededor de la península, que trabaja en áreas muy diferentes, ocho áreas. La de ciencia de materiales es a la que pertenece mi instituto, que está en el campus de Canto Blanco. En el instituto trabajamos alrededor de 400 personas ya, 100 científicos en plantilla. Y está a 15 kilómetros, sabéis que es el campus de la Autónoma, os invito a venir a ver nuestras instalaciones. Es un instituto muy bonito y trabaja en materiales muy diversos, desde materiales fotónicos, materiales de almacenamiento de energía y uno de ellos es el departamento de biomateriales y materiales bioinspirados, recientemente creado, donde mi grupo, que es el grupo de coloide y química de superficie, está integrado. Estamos en la segunda planta de este edificio, más o menos en ese área, al final, y ahí están los laboratorios y los despachos. Y este es el grupo, a la cabeza está el profesor Carlos Serna, que fue con quien yo hice la tesis doctoral. Somos cuatro investigadores luego en plantilla, dos postdoc y dos estudiantes de doctorado. Os invito también a los estudiantes a venir a hacer la tesis doctoral con nosotros, si queréis. Nos hacen falta manos para trabajar en el laboratorio. Y lo que sabemos hacer mejor es síntesis. En realidad, nosotros optimizamos métodos de síntesis para hacer el material mejor, controlando la forma, controlando el tamaño. Podemos cubrir un rango de tamaños bastante elevado. Controlamos la agregación del material, bien en matrices o bien en suspensiones. Y utilizamos métodos, tanto en solución, como es la hidrólisis, la coprecipitación o el son gel, como en vapor, produciendo la hidrólisis del material mediante un láser o por temperatura. Estos son algunos de los materiales que hemos hecho para biomedicina, que lo menos tóxico, digamos, es el óxido de hierro, es lo único que está aceptado para inyectar en el cuerpo. Entonces, podemos controlar el tamaño de partícula, la forma. Veis aquí tenemos materiales corsel hechos por láser pirólisis o materiales muy, muy homogéneos con una alta cristalinidad. Voy a hablar principalmente de este material en esta charla. Materiales alternativos que son tóxicos, pero que podrían utilizarse si conseguimos recubrirlos con algo que evite la migración de los materiales hacia afuera, pues serían perusquitas, que dejan de ser magnéticas a una determinada temperatura. Entonces, se utilizan como fuentes de calor que se desactivan simplemente porque cuando calientan hasta 40 grados luego dejan de ser magnéticas. Entonces, es un material muy interesante. Materiales recubiertos de oro que nos permiten funcionalizar con muchas biomoléculas basadas en la química del azufre. Partículas de oro metidas en liposomas, que sirven para imagen y detección también. Y partículas de cobalto, que son altamente magnéticas, mucho más magnéticas que los óxidos de hierro. Y si conseguimos encapsularlas en algo que evite la toxicidad del cobalto, podrían ser utilizadas. Estas son las tres líneas que ahora mismo tenemos en marcha porque tenemos proyectos para financiarlas, que es materiales para imagen, diagnóstico de hígado y de cerebro, que es algo que os voy a presentar ahora. Materiales para tratamiento con una finalidad terapéutica. Entonces, aquí estudiamos el calor que producen estas partículas por la aplicación de un campo magnético alterno. Cómo interaccionan con las células, si entran dentro, si alteran el núcleo y la división de estas células. Estudiamos la biodistribución, si encontramos estas partículas en diferentes órganos. Y hemos hecho también estudios de drug delivery y de administración de medicamentos, viendo una reducción en el tamaño de los tumores, bastante importante, que si tengo tiempo también os voy a contar. Finalmente, otros materiales que se pueden utilizar y que ahora mismo se utilizan en todos los laboratorios, son las partículas magnéticas para separación de moléculas. Entonces, hemos hecho composites de partículas de óxido de hierro en sílice, en carbón, tenemos materiales con forma alargada y también hemos hecho un composite que fue lanzado en un satélite para la detección del campo magnético. Fue lanzado en el 2004 y esto lo hicimos en colaboración con el INTA. Bueno, lo que nosotros tenemos que diseñar cuando hacemos la síntesis de unas partículas es que tenemos que tener un material magnético, una partícula, lo más homogénea posible, que no sea tóxica y que magnéticamente sea fuerte para que se pueda mover con un imán. Esto es lo que nosotros nos planteamos cuando tenemos que diseñar un material. Necesitamos un recubrimiento que haga que ese material sea biocompatible. En ese recubrimiento tenemos una parte que se va a unir a la superficie de la partícula, otra parte que lo hace soluble en agua y una molécula al final que nos va a permitir unirle otra cosa para que ese material sea específico de un órgano, de una célula o de un determinado tejido. Entonces, esos son los componentes que nosotros tenemos que unir a nuestra partícula una vez sintetizada. Y ya os digo que entre las tres aplicaciones más o menos que ahora están en marcha tenemos la imagen, que es, las partículas magnéticas se utilizan como agentes de contraste en resonancia magnética nuclear, hacen que donde estén las partículas se vuelve más negro, donde se almacenan las partículas se pone más negro. Entonces, de esto es de lo que os voy a hablar hoy. Nosotros también trabajamos en materiales para hipertermia, las partículas donde están al aplicar un campo magnético alterno calientan, entonces se utilizan como fuentes de calor internas para matar células cancerígenas y también se utilizan en la administración de fármacos, puesto que las podemos mover o más bien concentrar en una zona donde esté el tumor con la ayuda de un imán. Bueno, pues esta es la estructura de mi charla, os voy a dar una breve introducción sobre los materiales para resonancia magnética nuclear, luego os contaré la síntesis última que hemos puesto a punto en el laboratorio que se basa en descomposición térmica en medio orgánico, que es la síntesis que mejores resultados nos está dando ahora. Veréis que como es una síntesis en medio orgánico y estas partículas hay que usarlas en agua para poderlas inyectar, hay que hacer una transferencia desde el medio orgánico al agua y os voy a contar dos métodos que hemos utilizado para hacer esta transferencia a agua, os hablaré un poquito de la caracterización magnética, de cómo hemos evaluado este material para la resonancia magnética nuclear, la citotoxicidad y la biodistribución y las conclusiones. Bueno, pues la imagen de la resonancia magnética nuclear es la técnica de imagen más poderosa que existe ahora mismo, tiene muchísimas ventajas frente a otros métodos porque no utiliza ninguna radiación ionizante, ni tampoco rayos X, se basa simplemente en aplicar un campo magnético muy muy fuerte, luego un pulso que saca el momento magnético fuera y vemos cómo relaja ese momento magnético a la posición inicial. Entonces, lo que vemos es la relajación de los protones del agua, realmente nosotros siempre podemos tener una imagen de resonancia magnética nuclear sin utilizar contrastes, agentes de contraste. Si introducimos un agente de contraste, entonces, dentro del hígado, por ejemplo, podemos distinguir si una zona está dañada respecto a otra, pero ya de por sí el hígado tiene diferente contraste, por ejemplo, que el bazo o diferente contraste que el cerebro, porque el entorno de los protones del agua tiene diferente química, entonces va a relajar diferente. Esto es en lo que consiste, tenemos, perdonad la calidad de la transparencia, tenemos el momento magnético del protón del agua, que al aplicar un campo muy elevado se alinea, luego lo sacamos con un pulso y vemos cómo ese momento relaja. Va a relajar en la dirección, digamos, hacia Z, hacia donde está el campo, y por otra parte va a relajar la fase de ese protón. Entonces, tenemos dos componentes que se llaman T1 y T2, la relajación longitudinal y transversal. Y estos valores de T1 y T2, que son tiempos de relajación de protón, nos sirven para evaluar nuestro material como agente de contraste. A partir de estos valores T1 y T2, variando la concentración del agente de contraste, sacamos la relaxividad, que es realmente lo que luego os voy a contar para comparar un material con otro, ¿vale? Valores de R1 y de R2. En el caso de que las partículas magnéticas estén en el medio, lo que ocurre es que ese protón del agua relaja más deprisa, ¿veis? Relaja más deprisa, principalmente en la componente T2. Y entonces lo que ocurre es que la imagen se vuelve más oscura, ¿vale? Entonces, donde están las partículas se ve más oscuro. Aquí lo veis, por ejemplo, imaginaos una ratita que tiene un tumor. Ahí las partículas no llegan porque hay una parte de necrosis. Entonces, en el resto de la rata, las partículas hacen que se oscurezca toda la imagen. Mientras que en esa zona se queda brillante. Entonces, así podemos delimitar perfectamente el tumor. Podemos saber el tamaño, ¿vale? Estos materiales ya se usan. Existen materiales comerciales, como el endorén y el resovit, que sirven para esto y están aprobados para el uso en personas. Problema, que el material es muy caro. Entonces, normalmente no se administra. Si las partículas son muy pequeñas, se ha observado que pueden llegar hasta marcar nódulos linfáticos cancerosos. Entonces, uno de los trabajos que hicimos hace tiempo fue el desarrollar un material basado en partículas de hierro, óxido de hierro, que magnéticamente son más fuertes que sólo óxido de hierro, que es el producto. Este producto comercial está basado sólo en óxido de hierro. Y veis que el contraste que nosotros producíamos, esto es antes de inyectar el agente de contraste, y después, pues las partículas se van al hígado y producen un contraste, que si lo comparamos con el producto comercial, el contraste es 60% mayor del contraste que conseguíamos. Estas son las partículas que se obtienen por pirólisis láser, que además es un método en continuo que puede estar funcionando 24 horas. Pero el obtener agentes de contraste para hígado y para bazo es una cosa relativamente fácil, porque el sistema inmune detecta las partículas y las lleva siempre al hígado. Entonces, digamos que aunque las partículas tuvieran un tamaño grande, se irían al hígado. O sea, nosotros lo que queremos es que nuestras partículas estén en el torrente sanguíneo el mayor tiempo posible para llegar a donde queremos que lleguen, no al hígado, a otros sitios, por ejemplo, el cerebro. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, fijaros, este es un producto comercial, partículas hechas por coprecipitación, tienen formas irregulares, no está mal la distribución de tamaños y es un método muy sencillo. Y este es el método que nosotros proponemos, que es la descomposición en medio orgánico y realmente tiene que ser mucho mejor el material porque el método es más caro, tiene más pasos, o sea, que tenemos que demostrar que realmente ese material es mejor para justificar el cambio en la síntesis. El método que proponemos es la descomposición. Ya veis que este es un setup experimental muy sencillo con una manta calentadora, que controlamos la temperatura, agitamos, controlamos con un... que no se nos vaya nada y controlamos la atmósfera con nitrógeno. Lo que tenemos es un disolvente orgánico donde cuando está a la temperatura de alrededor de 100 grados inyectamos el precursor. Este fue el primer diseño de este síntesis que se hizo para semiconductores, el eniro de cadmio y después se ha modificado para la obtención de óxido de hierro. Nosotros, en vez de utilizar los precursores que se utilizaban en esta síntesis, que era carbonilo de hierro, muy tóxico, volátil, muy difícil de manejar, pues lo cambiamos por acetilacetonato y conseguimos optimizar esta síntesis. Muy importante, el primer paso, la formación inicial de los primeros núcleos que van a dar lugar a las partículas. Tenemos que mantener esta fase muy homogénea y una vez que se forman esos núcleos se pueden o bien controlar su crecimiento poniéndole un surfactante, que es el oleico, o bien podemos provocar una coagulación dando lugar a partículas policristalinas o crecerlo lentamente, esos núcleos, para dar partículas monocristalinas. Nosotros utilizamos este método de utilizar un surfactante. Aquí veis que dependiendo del precursor, sin cambiar ninguna de las condiciones, se obtienen partículas muy diferentes, con diferente tamaño de partícula. Podemos controlarlo desde 4 nanómetros aproximadamente hasta alrededor de 17-18 nanómetros con diferente precursor. Nos quedamos con el acetilacetonato y lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de cómo crecían esas partículas para luego poder modificar las síntesis. Entonces, cambiamos el disolvente y vimos que cuando utilizamos disolventes con un punto de ebullición más alto, las partículas son más grandes, pero hasta un límite, porque resulta que también tiene que ver la coordinación de ese disolvente con los primeros núcleos. Este disolvente se coordina más fuertemente al óxido de hierro haciendo que su crecimiento sea menor. Otra cosa que cambiamos fue la relación hierro-ácido oleico que hay en la suspensión. Si el ácido oleico solo funcionara como un surfactante, al poner más ácido oleico deberían crecer menos las partículas, pero no es lo que observamos. Lo que ocurre, fijaros, es que al aumentar la cantidad de oleico las partículas crecen más. Entonces, lo que ocurre es que se forma inicialmente un intermedio, un oleato de hierro, que se va descomponiendo poco a poco y va controlando la nucleación de las partículas. Al final lo que conseguimos fue que podemos variar estas partículas en tamaño un nanómetro por un nanómetro, realmente, fijaros, sintetizándolas de una vez y todas a partir del mismo precursor con lo que aseguramos que el mecanismo de formación de las partículas es igual. Esto nos permite ver la variación de las propiedades magnéticas, fisicoquímicas en general y poder luego establecer una relación con el contraste que nos van a dar en imagen. Ese es realmente el trabajo que nosotros hacemos, hacer modelos que nos permitan ver cómo cambian luego las propiedades. Una de las cosas malas o desventajas que tiene este método es que el oleico interviene en la formación de estas partículas y queda anclado muy fuerte en la superficie, casi como si fuera un enlace covalente. Fijaros, por infrarrojo se puede ver perfectamente, este es ácido oleico libre, tiene este grupo, el grupo carboxilo, y cuando tenemos la magnetita con el oleico unido de esta forma, este enlace se desplaza hacia 1600, lo que indica que ha habido un enlace muy fuerte con la superficie. Una cosa buena, esa sería una desventaja, una ventaja de este método es que las propiedades magnéticas, que es el comportamiento, la señal que obtenemos del material cuando aplicamos un campo magnético es muy alta, el valor de inmanación es prácticamente igual que el bulk, significa que incluso para tamaños muy pequeños como de 4 nanómetros, fijaros aquí, si comparamos con otros métodos de síntesis que es el de coprecipitación, que es el comercial, y el láser pirólisis que además tiene algunos restos de carbono, pues los valores de inmanación son mucho más bajos. Para el mismo tamaño de partícula. Eso significa que con partículas más pequeñas vamos a tener la misma señal o con menos dosis tenemos la misma señal. Entonces es una ventaja muy muy importante. Nosotros en principio no sabíamos por qué, por qué si tienes también la misma superficie, por qué no hay estos efectos de superficie. Entonces estuvimos estudiando cómo variaban las propiedades magnéticas, fijaros, en coprecipitación cuando el tamaño de partícula es pequeño, la inmanación baja como consecuencia de esos defectos de superficie y la coercitividad sube porque la coercitividad es el campo que tú aplicas para invertir el momento y te cuesta mucho más invertirlo si tienes mucha superficie. En la superficie siempre hay un cierto canting de los momentos que es difícil que sigan al campo. Sin embargo, en nuestras partículas hechas por descomposición la inmanación de saturación es muy alta, fijaros, es alrededor de 80 en un gramo incluso para las partículas más pequeñas y curiosamente la coercitividad baja para tamaños pequeños lo cual es una ventaja porque tenemos que las partículas se van a comportar lo que se llama de una forma superparamagnética es que el momento se invierte sin que necesitemos un campo muy grande y eso hace que se formen menos agregados, digamos. Bueno, pues el origen de esto es que hay una reducción en la anisotropía de la superficie gracias a la presencia de ese oleico y lo hemos estudiado por Mosbauer entonces por una parte lo que permite es que incluso partículas muy pequeñitas de 5 nanómetros se mantienen como magnetita es decir que el hierro 2 no se ha oxidado a hierro 3 se mantiene todo como una estructura de magnetita no voy a pararme mucho en esto porque a lo mejor requeriría mucho más tiempo para explicaros y además cuando hacemos el Mosbauer en presencia de un campo magnético vemos que no existen casi efectos de superficie lo que medimos aquí es los momentos magnéticos del hierro tetragonal y octaedro en posiciones octaédricas y tetraédricas si al aplicar el campo magnético se quedan dirigidos con el campo magnético o están ligeramente inclinados y lo que observamos es que mientras que en coprecipitación esto debería ser 180 grados pues hay un ángulo alrededor de 40 grados de desviación de una parte de los momentos que son precisamente los de la superficie en el caso de las partículas preparadas por descomposición esa desviación es mínima es alrededor de 10 grados eso justifica los valores de emanación de saturación tan altos que tienen nuestras partículas que se deben fundamentalmente a dos cosas una la presencia del oleico que mantiene los momentos alineados y otra que son producidas a altas temperaturas hasta 300 grados en comparación con la síntesis de coprecipitación que es a temperatura ambiente bueno lo malo de esta síntesis es que eso oleico lo tenemos que eliminar porque no está permitido inyectarlo en sangre y además hace que las partículas sean hidrófobas no se pueden dispersar en agua entonces tenemos que hacer las hidrófilas para eso pues tenemos que diseñar un método que cumpla estas condiciones que sea fácil reproducible que nos dé que tenga en la otra parte por una parte se una a las partículas y por la otra nos dé grupos con cargas que nos permita que las partículas sean estables en agua y que sea y que nos permita luego unir otras cosas ¿no? seguir el proceso entonces hemos desarrollado dos métodos uno es el intercambio o sea cambiamos el oleico por otra cosa y otro es modificar eso que ya está ahí que es romper este enlace y hacer que este doble enlace se convierta en un grupo ácido ese grupo ácido luego nos va a permitir unirle muchas otras cosas bueno pues partimos de nuestras partículas con diferentes tamaños y elegimos una molécula hay miles de moléculas o sea hay miles de hay mucha gente trabajando en esto con diferentes moléculas nosotros hicimos un screening probamos diferente varias ¿no? con que tenían que cumplir que tener dos grupos funcionales uno para unirse a la partícula y otro que nos dé cargas y este material el dimercaptoso cínico fue el que nos ha dado mejores resultados ¿vale? desarrollamos un método para intercambiar las partículas fijaros que nuestras partículas son estables en medio orgánico mientras que luego queremos transferirlas a agua entonces necesitamos un disolvente intermedio que ha sido el tolueno y el DMSO que nos han permitido hacer ese intercambio muy importante al final del proceso de intercambio con DMSO y tolueno necesitamos este paso de alcalinización para conseguir radios hidrodinámicos en el rango de 50 nanómetros ¿vale? y entonces la forma de explicar este intercambio que hemos hecho es que inicialmente el dimercaptoso cínico parece anclado por los dos grupos carboxilos a la partícula y en este paso de alcalinización lo que conseguimos es soltar uno de los extremos de la molécula ¿vale? entonces lo que vemos si medimos la carga superficial que tienen las partículas que se puede medir mediante las medidas de potencial Z y de movilidad electroforetica pues observamos que nuestras partículas estas serían las partículas sin nada en la superficie pues tenemos tan mala suerte que el punto isoeléctrico de la magnetita está alrededor de 6 eso significa que a ese pH las partículas nunca son estables tenemos que ponerles algo recubriendo entonces fijaros cuando le ponemos el DMSA las partículas con una carga de alrededor de menos 40 milivoltios que está muy bien ya con 30 serían estables pues con 40 son estables en un rango de pH bastante amplio que nos permite trabajar con muchas cosas para poderle unir después otras moléculas entonces esto es lo que hemos conseguido tenemos nuestro material sintetizado en medio orgánico que nos da pues unos radios hidrodinámicos por debajo de 10 es casi el tamaño de la partícula y un nanómetro a cada lado que viene del oleico y cuando lo transferimos a agua perdonad que esto está mal este es el radio hidrodinámico ¿vale? pues el radio hidrodinámico pasa alrededor de 70 nanómetros en algunos casos hemos conseguido 50 pero siempre por debajo de 100 nanómetros ¿vale? entonces existe en los agentes de contraste comerciales existe una diferencia entre tener materiales con más de 100 nanómetros de radio hidrodinámico que se les llama ESPIO Superparamagnetic Iron Oxide y los agentes de contraste USPIO que son con radios hidrodinámicos por debajo de 50 nanómetros es una barrera muy difícil de pasar y son sólo estos materiales USPIO los que realmente pueden llegar muy lejos por ejemplo para imagen de cerebro entonces ese es nuestro objetivo conseguir radios hidrodinámicos muy pequeñitos las propiedades magnéticas de los polvos que hemos sintetizado ya os he dicho que son prácticamente bulk casi independientemente del tamaño de partícula aunque hay una diferencia en cómo los materiales llegan a ese valor máximo cuanto más pequeñas son las partículas necesitas un campo más alto para que den la misma señal estos polvos dispersos con DMSA también hemos medido sus propiedades magnéticas y fijaros esperaríamos que la señal máxima fuera al tamaño más grande pero no es así es el valor máximo se obtiene para las partículas de 9 nanómetros y eso pues también se refleja en los valores de relajación de protón que es lo que os contaba vemos cómo las partículas influyen en la suspensión acuosa y vemos pues que las partículas de 9 nanómetros son las que nos dan una relajación más rápida en T2 el T1 varía muy poquito estos valores son realmente muy pequeños es T2 el que se ve realmente influenciado por la presencia de las partículas entonces fijaros según disminuye el tamaño de partícula existe un efecto en el valor de R2 que aumenta pero para las partículas más grandes como su radio hidrodinámico es más pequeño lo que se observa es una disminución en R2 esto es lo que hemos conseguido de estas partículas podemos decir que hemos elaborado materiales espío no uspío porque están todos alrededor de 100 nanómetros digamos pero no hemos pasado la barrera de los 50 nanómetros que realmente lo que nos gustaría lo que sí hemos conseguido es que sus valores de R2 son muchísimo más grandes que los valores de R2 de productos comerciales con radios hidrodinámicos más pequeños entonces estos materiales son realmente muy interesantes como agentes de contraste en concreto estos dos son los materiales que vamos a seguir investigando sobre ellos el otro método de modificación superficial que consiste en la oxidación del doble enlace como lo hemos hecho ha sido una oxidación con permanganato potásico en medio ácido y en medio básico la capacidad de oxidación del permanganato potásico es mayor en medio ácido y ya vais a ver que los resultados son siempre mejor en esta línea seguimos los intercambios delgandos por infrarrojo veis el material inicial tiene los CH del oleico y el grupo carboxilo y este es el intercambio el intercambio no perdonad cuando rompemos ese doble enlace y lo convertimos en en un grupo ácido pues lo que se observa es que el doble enlace debido al oleico el pico ese ha desaparecido veis entonces se queda estos grupos carboxilo que son los que corresponden al grupo azaleico y estos picos correspondientes vale veis aquí el cambio en el radio hidrodinámico el radio hidrodinámico de las muestras inicialmente que es su tamaño más un nanómetro alrededor debido al ácido oleico pues tenemos una cierta agregación pero en el caso de las partículas modificadas en medio ácido el radio hidrodinámico está por debajo de 50 nanómetros vale que es un método muy prometedor vemos que las propiedades magnéticas tampoco se afecten podrían haberse alterado las partículas podríamos haber disuelto o yo que sé haber transformado en una fase que no fuera magnética pero fijaros antes y después pues los valores de emanación de saturación se mantienen y lo que hemos hecho ha sido ver la reproducibilidad de este método y haciendo pues la modificación muchas veces aquí veis un valor 19 la 19 que se hacía pues los valores del radio hidrodinámico se mantiene alrededor de 40 con una distribución 0,2 que está muy bien y una carga superficial muy elevada que asegura la estabilidad de las partículas en suspensión luego estos agentes de contraste sí que son USPIO y lo bueno es que tenemos al final un grupo ácido que nos va a permitir unirle otras moléculas o bien esta amina o bien un compuesto con flúor que permite otros tipos de imágenes a través de resonancia magnética nuclear pero basados en otros conceptos y en esto estamos trabajando en colaboración con el hospital Gregorio Maraño bueno más o menos os he contado a la vez que os contaba sobre la superficie y las propiedades magnéticas y su aplicación os voy a contar ahora lo que hacemos bio de interacción con células y con ratones vale entonces si queremos aplicar un material en bio lo primero que tenemos que hacer es ver su interacción con células y la segunda parte será ya inyectarlo en los ratones y ver la biodistribución y cómo se elimina entonces hemos estudiado la interacción con células unas células que se llaman gila y hemos probado también células pan las gila son de cáncer de ovario y las pan son de cáncer de páncreas entonces lo que hemos observado es que las partículas primero se acumulan en la esta sería una célula esta es la membrana de fuera y lo que ocurre es que las partículas primero se acumulan en la membrana y luego entran dentro del citoplasma pero nunca llegan a entrar dentro del núcleo vale y hemos probado diferentes concentraciones que lo siento he perdido aquí el eje X al aumentar la concentración desde 0,1 hasta 0,5 miligramos mililitro pues se observa que la viabilidad de las células pues es prácticamente el 100% no se ven alteradas hemos aquí veis como las partículas primero esto es con el tiempo se acumulan en la membrana y luego van entrando fijaros incluso a concentraciones muy muy elevadas las células se dividen se reparten las partículas entre entre los dos hijos y siguen viviendo perfectamente hemos hecho una tinción ay perdona hemos hecho una tinción especial que se llama el isotracker red para ver cómo entran las partículas si entran en forma de endosomas o entran ellas solas bueno hemos visto que entran formando endosomas pequeñas vesículas y otra cosa que hemos hecho que esto es una tinción que se llama azul de Prusia especial para hierro pues hemos visto que si el recubrimiento es positivo por ejemplo en vez de DMSA le ponemos aminodextrano pues entran muchas más partículas con lo cual ese sería el recubrimiento ideal para hipertermia pero si tenemos más partículas dentro de la célula van a hacer más daño cuando calienten y hemos visto que si el recubrimiento es dextrano que no tiene ninguna carga las partículas no entran y realmente esos son los productos comerciales que existen ahora mismo en el mercado solo tienen dextrano porque no queremos o sea no se quiere que las partículas entren dentro de las células ni interaccionen solo se quiere dar imagen entonces cuando no quieres interacción con células el recubrimiento debe ser neutro también probamos otro recubrimiento que era heparina que es negativo también y lo que ocurrió fue que observamos que había un tanto por ciento de muerte celular importante importante y un 30% en las concentraciones más altas y lo que observamos es que las partículas no pueden dividirse de forma regular hay una alteración de esa división celular y entonces la célula se suicida produce apoptosis sin embargo con el DMSA la división celular aquí la veis el DNA se reparte el componente genético la célula se divide perfectamente y no hay alteración para nada una vez que vimos que nuestro material es aceptado para poderse inyectar en vivo entonces lo aplicamos en ratones y lo primero que vimos es cuánto tiempo de vida media tiene el material en sangre es decir cuánto está en el torrente sanguíneo entonces observamos que en función del radio hidrodinámico de nuestra suspensión si era de 70 o de 30 el tiempo de vida media pasaba de ser 3 minutos a ser 15 minutos esto en comparación con lo que está en la bibliografía pues fijaros materiales modificados con dextrano están alrededor de 7 minutos y materiales con citrato que este es el material que se está estudiando más en la bibliografía pues puede llegar hasta 30 minutos pero claro con radios hidrodinámicos realmente muy muy pequeños ¿vale? nosotros tenemos que seguir trabajando en esto y modificar el material a partir de este que tenemos para ponerle algo que le dé menos cargas va a influir en su estabilidad pero seguro que va a influir en que esté más tiempo de vida media entonces el material si lo inyectamos pues se va al hígado principalmente veis el contraste antes y después de inyectarlo el hígado es esto entonces se oscurece y lo que hicimos fue hacer estudiar el efecto de repetir la dosis varias veces no solo una dosis simple sino durante dos semanas días alternos le inyectamos al ratoncito nuestra suspensión y vimos que ocurría después con los diferentes órganos por magnetismo el magnetismo es una herramienta ideal voy a defenderla para ver para cuantificar cuántas partículas están en los diferentes órganos y observamos que en el hígado pues lo que encontramos es alrededor de un 30% del material que habíamos inyectado sabemos que en dos semanas empieza la degradación también de estas partículas entonces no descartamos que parte se haya disuelto ya antes de haber cogido la muestra observamos que parte de estas partículas también van al bazo pero lo que es muy muy importante es que no había nada en los riñones es muy importante en cuanto a toxicidad las partículas más pequeñitas las de 30 nanómetros cuando son inyectadas tal cual también se van al hígado fijaros este es el contraste como evoluciona el contraste en el hígado con el tiempo después de la inyección entonces lo que encontramos en la bibliografía fue un método para intentar abrir la barrera del cerebro que es realmente muy muy poco permeable tiene unos poros muy pequeñitos para protegernos realmente entonces una de las dificultades que tienen los que trabajan en enfermedades neurodegenerativas es introducir los medicamentos en el cerebro entonces encontramos un protocolo en el que era en el que inyectábamos una solución de manitol que hacía abrir los poros ligeramente de esa barrera y conseguimos introducir las partículas fijaros aquí se ve cómo evoluciona el contraste en el cerebro a lo largo de 30 a lo largo de una hora vale también me faltan los numeritos esto es con el tiempo iría desde aquí antes de una vez que lo inyectamos cinco minutos en cinco minutos podéis ver aquí están los ventrículos del cerebro que se ven totalmente la división no sé si lo veis y poquito a poco se va aclarando y limpiando hasta después de una hora que el cerebro queda perfectamente limpio esto nos permitiría hacer tratamientos con un medicamento sabiendo que una vez que después de una hora todo el material se va a ir entonces queda totalmente limpio en este basados en este trabajo vamos a intentar seguir trabajando en colaboración con gente del Centro Nacional de Biotecnología en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y bueno no sé si si os apetece que os cuente un poquito más de lo que hemos hecho con este mismo material que bueno pues veis que para imagen funciona muy bien ¿no? pues hemos intentado hacer para administración de medicamentos entonces os cuento un poquito de lo último que estamos haciendo si queréis bueno esto sería lo que hemos conseguido hasta ahora y es el punto de partida para otras modificaciones lo que quiero decir es que una vez que tenemos ese grupo carboxilo ahí al final ahí le podemos unir otras cosas y esa es la idea de la otra parte del trabajo que tenemos ¿qué le unimos? pues bueno pues hemos decidido porque trabajamos con un grupo que trabaja en inmunoterapia unirle una citoquina este medicamento es una proteína natural que lo que se ha visto es que hace que nuestro sistema inmune responda contra el cáncer o sea no es que vamos a meter un medicamento que mata las células cancerígenas sino que metemos una cosa que le dice a nuestro cuerpo que reaccione porque hay un cáncer esto a lo que ayuda es que si hay metástasis nuestro cuerpo va a defenderse de esa metástasis no hace falta que nosotros la detectemos no hace falta que nosotros introduzcamos un medicamento para ello sino que nuestro sistema va a reaccionar ¿vale? no hace falta deciros que la citoquina es tóxica también entonces el problema es que cuando la administras y se biodistribuye por el cuerpo hay que administrar una dosis muy alta para que tenga una reacción en la zona que queremos que reaccione entonces mucha gente está trabajando en sistemas de liberación de ese medicamento dirigido a la zona para hacer que la dosis sea menor y el tratamiento más efectivo un tratamiento local es la base ese es el mecanismo de acción de la citoquina no os lo voy a contar no podría ¿no? o sea activa nuestro sistema inmune en diferentes de diferentes formas ¿qué hemos hecho? pues materiales producidos de diferente con diferente forma por láser pirólisis por descomposición en medio orgánico por coprecipitación los hemos modificado con diferentes cosas positivas negativas o sea intentando ver cuál es el que mejor funciona a la hora de unir esa citoquina ¿vale? el protocolo que se sigue para ver si se ha unido o no se ha unido es siempre tratar el material que queda o sea nosotros separamos con un imán las partículas y vemos el líquido que queda si hemos unido nuestra citoquina lo que queda será muy poco para que entendáis las gráficas después ¿vale? entonces ¿qué hemos hecho? optimizar ese proceso de absorción eliminación de la citoquina en las partículas pues primero con materiales diferentes veis que este sería el interferón y si las partículas no las separamos bien el problema es que interfieren en el análisis este fue el primer problema que tuvimos que nos llevó un trabajo importante diseñar un sistema con un campo magnético fuerte para eliminar bien las partículas del medio ¿vale? después vimos pues como la unión entre la citoquina y las partículas es electrostática la citoquina es positiva las partículas están cargadas negativamente en presencia de sales PBS clorosódico a diferentes concentraciones se rompía esa unión ¿vale? entonces tuvimos que optimizar esa concentración salina que es una concentración que existe en la sangre o sea que hay que ponerla pero bueno la concentración tiene que ser moderada y luego finalmente vimos a qué cuánto tiempo era necesario y a qué pH se eliminaba esa citoquina porque pensábamos que para que fuera activa tenía que liberarse de las partículas entonces encontramos que a pH 8 en dos horas se eliminaba esa citoquina esto fue un poco preocupante porque el pH 8 no es muy fisiológico que digamos el pH normal es 7.4 ¿no? entonces una gran alegría nos dimos cuando observamos que esa citoquina era estable incluso cuando estaba unida o era estable perdonad era activa incluso cuando estaba unida a las partículas lo que significa que no hacía falta liberarla para que su actividad se produjera ¿vale? entonces aquí veis pues que conseguimos absorber el 95% de ese interferón se eliminaba el 75% y las partículas que mejor funcionaban eran las de DMSA y otras producidas por láser pirólisis modificadas con carboxidestrano aún así el trabajo hemos seguido con este material que nos parecía más interesante porque las partículas eran más homogéneas y el siguiente paso es ahora tratar realmente los tumores entonces a los pobres ratones les inyectamos células cancerígenas de páncreas les creamos ese tumor y vemos cómo evoluciona su tamaño ¿vale? esto sería el control luego lo que hacemos o sea inyectamos PBS solo hacemos pruebas de solo PBS solo partículas solo interferón y las partículas unidas al interferón en la misma dosis que esta ¿vale? y después pues hacemos las medidas magnéticas de los tumores inmunoquímica histoquímica medidas de citometría de flujo y análisis de los niveles de interferón en el tumor lo que observamos fue que después de 15 días los tumores en los materiales que se inyectaron las partículas con el interferón disminuía muchísimo se me ha olvidado deciros que ponemos dos tumores uno en la pata derecha y otro en la izquierda y solo en la derecha un imán ¿vale? y el otro nos sirve de control para ver si realmente acumulamos en una zona y fijaros es impresionante los resultados este es el tamaño del tumor cuando solo se pone PBS cuando solo se ponen partículas cuando solo se pone el interferón en la dosis que estamos utilizando el tumor crece se dobla su tamaño ¿vale? a los 14 días sin embargo en los ratoncitos que le pusimos las partículas con el interferón pues conseguimos una disminución del tamaño del tumor muy muy significativa ¿vale? la pregunta está ¿qué es lo que ha pasado? ¿es que el interferón es más activo por estar con las partículas? ¿es que las partículas han hecho algo? no porque si fueran solo las partículas tenemos esto tenemos la prueba aquí ¿no? pero queríamos ir más lejos entonces ahora este es realmente un trabajo que no está publicado está en curso ¿vale? entonces lo que hicimos fue coger los tejidos los tumores y observarlos al microscopio óptico es este aquí veis estas son células del tumor aquí veis una en división una célula en división este es el aspecto normal que tienen las células veis que cuando se ponen las nanopartículas con el interferón en la pata izquierda pues las células no están realmente muy afectadas pero fijaros aquí como los núcleos están condensados este es en el caso en el que está el imán en la pata derecha ¿vale? y veis los núcleos condensados que es una idea de que las células están realmente muertas ¿vale? hemos hecho tinciones de azul de prusia para encontrar las partículas donde están si están dentro de las células o fuera parece que están dentro de las células y hemos hecho también preparaciones al microscopio electrónico para llegar todavía mucho más lejos hemos encontrado estos grupitos de partículas realmente muy pocas claro al microscopio electrónico que es muy muy local y encontramos los agregados de partículas más en esta pata que en otros pero es una cosa que no puede ser cuantitativa al microscopio electrónico esto realmente tenemos que hacer medidas magnéticas para determinar cuanto más o menos ¿no? y nada más este es el final de mi charles espero no haberos aburrido todo esto de trabajo no hubiera sido posible sin muchas colaboraciones dentro del grupo también con el Instituto de Magnetismo aplicado en la caracterización con la Universidad de Barcelona Mosbauer con la Universidad de Praga y en el Instituto del Roca Solano en Madrid las imágenes se han hecho con el IEB el Instituto de Estudios Biofuncionales y con el Gregorio Marañón y todo lo de células y tejidos con el CNB y con el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y muchísimas gracias por vuestra atención Muchas gracias Muchas gracias por esta charla tan interesante y tan cercana porque siempre los temas de salud nos llegan más así que seguro que hay más de una pregunta así que os animo a participar Tenemos que demostrar que en células la viabilidad celular a las concentraciones que se van a utilizar no afecta prácticamente nada o sea prácticamente nada es hasta un que un 90% de viabilidad celular exista eso es yo creo que esa es la prueba más fuerte en realidad para hacer las primeras pruebas con ratones ¿Y es con diferentes tipos de células o vale con las células gira? Basta con una con un tipo de célula Hombre mejor te iba a decir es que si pruebas con macrófagos que son células que fagocitan todo lo que pillan quizás las pruebas no son tan tan importantes como con estas otras que no cogerían todo lo que le pones ¿vale? O sea normalmente es mejor probar el tipo celular que luego vas a probar o sea si vas a probar cáncer de páncreas pues pruebas con células de este tipo pero bueno con un tipo celular está bien ¿Más preguntas? ¿Qué pasa con los residuos? Es de si tú tienes las células patícolas las que te vienes ya he hecho su función y esas son las patícolas ¿no te van? Pues en realidad a lo mejor vos no lo sabes pero los antianémicos que tomamos todas las mujeres cuando estamos embarazadas muchos son partículas de óxido de hierro de un óxido de hierro que se llama akaganeita un oxidróxido con azúcar con destrano entonces hemos hecho hicimos un trabajo con una gente de Zaragoza viendo cómo se degradaba ese antianémico en realidad tarda meses pero se disuelven las partículas o sea en medio ácido se va disolviendo pasa a la hemoglobina de la hemoglobina a la ferritina y se almacena en el hígado en forma de ferritina como es una cosa muy lenta pues en principio si se quedaran quizá podrían dañar pero en realidad has visto que se elimina no, no se elimina se elimina con el tamaño de todas formas las pruebas que hemos hecho en células realmente no se ve daño alguno en las células hay que hacer más estudios si se altera el DNA podrían no hacer daño o sea la célula sigue viva pero con un cierto daño en el DNA es una cosa que está ahora estudiándose muchísimo partículas radiactivas se como yo he vivido la partícula un poco el cobalto radiactivo que se puede cercanar el cerebro y todo eso pues para que sea exclusivamente esa zona que reciba la radiactividad ¿en este tipo de las partículas no? no lo contemplamos esos son son métodos muy muy agresivos se han hecho muchas pruebas por ejemplo para ver el cerebro de inyectar directamente en el cerebro las partículas a mí me parecen tratamientos muy agresivos nosotros siempre inyectamos en la cola de los ratones y las ratas porque queremos que siga una ruta natural las partículas o sea inyectarlas ahí es fácil bueno no será tan fácil pero en las que están modificadas con aminodextrano hemos hecho unos tratamientos unas pruebas muy preliminares porque no es sencillo la fuente que necesitas para aplicar el campo magnético alterno es una fuente un poquito especial digamos que no lo puedes hacer con cualquier campo magnético alterno cualquier equipo que tienes por ahí entonces lo que hemos observado es que nosotros evaluamos el material para hipertermia viendo cuánto calienta la suspensión que tenemos de partículas eso es fácil y eso hemos hecho muchos trabajos pero en las células nunca hemos observado un cambio de temperatura porque deben ser cambios muy locales pero sí que hemos visto una muerte celular de un 50% aplicando este campo alterno media hora simplemente impresionante impresionante el efecto lo hemos hecho con estas partículas de óseo de hierro y con las de perusquita que es un material que es tóxico pero nosotros lo recubrimos de óxido de silicio que por lo menos retarda digamos la migración porque es poroso retarda la migración del material tóxico hacia afuera y es impresionante también el efecto porque lo bueno de la perusquita es que nunca vas a tener sobrecalentamiento porque cuando llega a 40 grados 50 grados pum se desactiva es un material muy muy interesante ¿cómo aplicáis el campo magnético una vez que está el óxido de hierro en el animal está ahí cuando lo hemos hecho en células solo en vitro incubamos las partículas con las células y entonces el setup te permite meter una plaquita con las células y aplicas el campo magnético pues muchas gracias y cuando quieras puedes volver gracias gracias a vosotros